Gracias, exitosa desde Tumbes. Más de 150 hectáreas de terrenos se ven afectados con un incendio forestal en la parte alta de la región Tumbes, en el sector de Capitán Moíle. Escuchemos lo que nos dice el jefe de defensa civil, Abraham Rodríguez Puel. Los incendios forestales que se están registrando también en la región Tumbes. Bueno, se viene presentando incendios forestales en los ceros de Amotape desde el día 24 con algunos pequeños focos que se han ido incrementando posteriormente a partir del 29 y del 30 de agosto. A la fecha todavía siguen activos en la parte de Cabo Inga y el que viene atendiendo esos incendios forestales es el CERNAN porque es una área protegida y que tiene acceso para los del CERNAN. Se ha coordinado también con la oficina de gestión de riesgo del gobierno regional, con el gobernador regional, con recursos naturales del gobierno regional para el apoyo del trabajo que vienen realizando ellos. Se ha coordinado también con el alcalde de la municipalidad de San Jacinto y así mismo con la compañía de bomberos de acá de Tumbes. Ellos tienen una brigada y ya se han puesto en contacto con la jefa de CERNAN, con la señora Rosa, para que pueda participar esta brigada de la compañía de bomberos y participar en el... Cabe mencionar que esta zona de Capitán Hoy, de Cabo Inga, es una zona que se encuentra reservada e impide también que maquinaria ingrese a hacer vías de acceso y ese es el principal problema que tiene la compañía de bomberos también para ingresar a esta zona. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves para exitosa en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú.